Compañera, muy buenos días. Agradeciendo la actualidad y asistencia a esta convocatoria de reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica fechada para un miércoles 24 de julio del año 2024, en punto de las 9 y 20 horas de este día, aquí en la sala de Cabildo, planta alta de Palacio Municipal. Pongo a consideración de usted el orden del día correspondiente. Lista de asistencia, declaración de jorun legal, lectura y aprobación del acta anterior, juntos turnados a esta Comisión Edilicia, asuntos generales y quinto clausura, si está a favor, manifestarlo levantando su mano. Pasaríamos a la lista de asistencia y declaración de jorun legal, a lo cual pregunto si se encuentra presente la maestra Claudia Alejandra Garbán García, el doctor José Manuel Puente Bernal y la doctora Marta Griselda Chávez Aguilar pidenle sea disculpada su inasistencia debido a que se encuentran desahogando asuntos propios de sus comisiones edilicias. Su servidora Imelda Gómez Macedo presente, a lo cual le informo a la compañera regidora que estando presentes dos de cuatro regidores que integramos esta Comisión Edilicia, declaramos que no existe jorun legal para el desahogo de la misma, por lo tanto, damos por clausurados estos trabajos. Muchas gracias. ¿Qué respuesta es la idea?